¿Por qué dieron para Valverde? Valverde colocó la pelota por el sector central de la cancha, vino para Cáceres, llegamos a los 31 y medio, tiene la pelota Cáceres, Uruguay le juega de igual a igual, para mí ha jugado más, llegando atacando Uruguay que Argentina, Uruguay ha jugado un gran primer tiempo, un excelente primer tiempo. La pelota viene a la izquierda, pelota que recepciona otra vez con Araujo, le colocó por bajo para Viña, Viña coloca la pelota hacia atrás, se entregó por Oliveira, Oliveira por bajo para Valverde, Valverde va alcanzando la pelota al medio, entró por el medio Darwin, lo están marcando, le va sacando la pelota a Molina, chocan los dos, la busca el Uruguayo, la busca el Argentino, la robó, la llevó Viña, gran jugada, escapa, levantó centro, Araujo está... Uruguayo, Araujo, Araujo notable, tiro bajo, cruzado, ante la gran, pero gran, pero gran jugada Viña, escapó de uno, escapó de otro, hizo el desborde, hizo el centro de la muerte, y entró Araujo a los 40 minutos de juego, para decretar el anunciado tanto oriental, Uruguay jugaba mejor, Uruguay merecía el tanto, tuvo uno, tuvo dos, y la tercera fue la vencida, se juega de igual, igual, al campeón del mundo, Uruguay de vice, soy toro en mi rodeo, y torazo en rodeo ajeno, gana Uruguay por 1 a 0, con gol de Araujo, Araujo, Uruguay 1, Argentino 0, en la bombonera, ante 57.000 espectadores. Merecido gol de la selección uruguaya, por las puntas y con los laterales, apareció Viña por izquierda, que no dio pelota por perdida, a puro sacrificio, la recuperó y la mandó al medio, y por el otro lado, el otro lateral, la jerarquía, demostrando por algo, es de los mejores defensas del mundo, y que también puede atacar, apareció Ronald Araujo, merecido gol de Uruguay, que tenía más profundidad que Argentina, Ronald Araujo, gana Uruguay, 1 a 0 frente a Argentina. Y el instante sublime del gol, con Daniel López Moroy. Ataca Argentina, pelota que tiene Messi, Messi le colocó por bajo la pelota a Palacio, Palacio por bajo le colocó para Messi, Messi entregó la pelota por otro sector de la cancha, la vienen a buscar por el sector de Messi, Messi entregó la pelota al medio, entregaron para que vaya a atacar otra vez a Cuña, lo están marcando, tocaron la pelota al medio, allí restaura en medio, ataca Argentina, lleva a Lautaro, y va sacando la pelota, feliz y feliz a Rodrigo Ventancur, ahí se cayó, se cayó el árbitro de José Guil, sacó el verde, pelota largo, dejó seguir el colombiano, pelota que paró Ventancur ahora, la saca larga, rebotó, vamos, y Jiménez la sacó como pudo, y la va a complementar la acción Olivera, y le va a pegar de la cruz, y ataca Argentina ahora en el final, va a abrir otro centro, le dieron la pelota para Paredes, Paredes por bajo, colocó la pelota al medio para Cuña, este va a colocar otro centro, ataca el conjunto argentino, no viene a marcar feliz, iba a hacer el centro, se adelanta, pisó la pelota a esa cuña, va a colocar la pelota hacia atrás, piden los argentinos dentro del área penal, tocan, Uruguay lo marcan, la línea media, no marca, no deja venir, Messi tocó la pelota al medio para Palacio, este para Messi, Messi escapó de uno, gran quita Rodrigo, le dio, picó Darwin, el ocaso para Darwin, ahí va Darwin Núñez, ahí escapó, a las manos, a cero, a cero, tiró, gol, gol, uruguayo, Darwin Núñez, esta la tuya, a los 41 minutos y medio, Uruguay 2, Argentina a cero, se lo pedía, se lo pedía por Dios, por todos los uruguayos, a cero Darwin, a cero, el segundo de Uruguay, Darwin Núñez de contragolpe, no lo pudo en el primero, pero lo consiguió en el segundo, ante el favor de 57 mil argentinos, y de más de 40 millones que estarán mirando el partido, Uruguay, en el templo argentino de la bombonera, gana por dos a cero, Darwin Núñez el segundo, Uruguay 2, Argentina a cero, me pedían, dijo Darwin Núñez, acá en el segundo, y apareció el goleador de la selección uruguaya, qué pase le metió Nicolás de la Cruz, gran habilitación del moreno uruguayo, y la definición espectacular de Darwin Núñez, entre las piernas del Dibu Martínez, un premio para el trabajo de Darwin Núñez, que no se le había dado en la definición, pero estaba jugando un gran partido, un gran premio para Uruguay, merecida, ventaja 2 a cero, Uruguay le va a ganar a Argentina a la bombonera. El instante sublime del gol, con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. La pelota rebotó, la corrió de María de nuevo, la paró, va a hacer otro centro, y un argentino caído, levanta, tiro bajo, marcó Bentancur, la colocan al medio, está el ordenario penal, tocaron para el Chelsea, tiró, rebotó la pelota, viene hacia atrás, falta mero de un minuto, gana Uruguay por 2 a cero, juega en la pelota para el Dibu. ¡Qué partido espectacular! ¡Qué ser fiel testigo de los uruguayos que vinieron a mirar este histórico triunfo del conjunto oriental frente a Argentina a la bombonera, por 2 goles a cero! La pelota la corre, buscaron otra vez Valverde, pelota que va a la izquierda, entregan la pelota para Messi, Messi, Mayobro, tiró, se la quitan, la corre a buscar Valverde, picó Valverde, lo marcan a Valverde y juegan atrás para el Dibu. Falta menos de 30 segundos, va a ganar el conjunto uruguayo, por 2 a cero, frente al equipo argentino campeón del mundo, jugó en toda la cancha, mereció hacer 2, mereció hacer 3, mereció hacer 4 del conjunto uruguayo, tiene el pelotazo largo, salta Jiménez, devolvió Jiménez, pitó Roldán, terminó el partido, ganó Uruguay un partido histórico de las eliminatorias del campeonato del mundo, después de 46 años y de la mano de este hombre, que llegó sinceramente para reconocerle, cambiar la historia del fútbol uruguayo, jugar en toda la cancha, jugar atacando, buscar los goles, vino a su tenso de la bombonera en su propio país, a ganar de al campeón del mundo, aquí se va caminando lentamente, el señor Riesa hacia los vestuarios, cuando se abrazan los hombres en la mitad de la cancha, y en un racimo de uruguayos, festejando el triunfo en la bombonera, ante 57 mil espectadores, Uruguay 2, Argentina 0, brillante, estupendo, magnífico, el triunfo del conjunto uruguayo, lo que hemos vivido en la jornada de hoy, aquí en la bombonera, señoras y señores oyentes, ha sido histórico lo que ha vivido el conjunto uruguayo, nada más que dos palabras Alberto, para que me digas, esto es histórico, ¿no? histórico, un gran triunfo, el mejor partido uruguayo en muchos años, lo mejor, lo vivimos palmo a palmo, con que es más acá que no pudo transmitir, porque está fónico, pero transmitió Martín, desde Montevideo, hemos brindado de lo nuestro lo mejor, mis queridos oyentes, para nuestra altura, de nuestra vida, tener una de las más grandes emociones, de ver ganar a Uruguay, al campeón del mundo, acá en la bombonera, frente a 58 mil espectadores, con goles de Araújo el primero, y el segundo de Darwin Núñez, en una patriada que hemos hecho, confiando en lo que nosotros queríamos, venir a estar junto a Uruguay, como estuvimos en los campeonatos del mundo, como estuvimos en las eliminatorias, como estuvimos en la Copa Libertadores de América, y como si Dios quiere, estaremos en los próximos eventos de Uruguay, en las eliminatorias, y en la Copa América del próximo año, en los Estados Unidos de Norteamérica, que Dios nos dé salud, para compartir con este querido amigo, que tengo a mirado, que es Alberto Gensmann, esta seguidilla de triunfos del conjunto oriental, me animaría a pedirte Marcos, que me diga, seguramente, la emoción que embargará, todo el pueblo uruguayo, y seguramente, cuentes y cosas, que habrán también en Tacuarembó, y en distintos lugares, después de este magnífico triunfo, del conjunto oriental. Así es Daniel, sobre todo, en sus casas, la gente está festejando allí, porque no anda nadie, en el centro de la ciudad, te imaginarás que todo el mundo, está celebrando en su domicilio, y ahora va a empezar la roteta, y la retreta que le dicen Daniel.